bienvenidos a un nuevo podcast original de radio cronos un saludo para toda la gente quienes llegan recién a la sintonía bienvenidos también entramos al oráculo de la semana entrante e ingresamos a la mitad del noveno mes del año cómo va pasando el tiempo no lo dicho esto es rapidísimo ya estamos en el otoño a tan solo unos días del punto máximo que será en el equinoccio del otoño hemisferio norte y equinoccio de la primavera en el hemisferio sur bajo los auspicios de la noche de cuarto creciente hacia la noche de plenilunio así que será una semana muy movida una semana de grandes cambios ya la energía ha llegado a su punto máximo los machos en la naturaleza llenos de testosterona las hembras llenas de estrógenos las emociones en su nivel más alto esto va a llevar a los conflictos va a llevar a la competitividad va a llevar a una mente muy agitada donde las emociones van a primar más que la razón y se va a presentar esos estados emocionales característicos de la época otoñal emociones alteradas negación nostalgia tristeza recordemos que a partir del próximo 21 de septiembre la noche será más larga que el día y los atardeceres espectaculares los amaneceres tristes nostálgicos y perezosos así que estar preparados para una semana un poco compleja a nivel mental y la preparación indudablemente para la siembra para el próximo 2025 y la preparación para la siembra y la cosecha de la próxima primavera llegan los días del amor llegan los días de la atracción precisamente por eso el clímax de las hormonas estrógenos y testosterona en su máxima expresión y poder pues se va a producir una muy pero muy fuerte atracción el amor el amor mueve el mundo y la atracción sexual produce oxitocina esa hormona del placer está el ritual en wicca la escuela de la magia hay una pulsera que une las almas gratis para ustedes y en ofioco store otra pulsera gratis también del poder de las brujas wicca girardot los espera safiria en bogotá también los espera y en nuestras páginas en todo el mundo en wicca miami méxico europa y el resto del mundo bienvenidos al oráculo les recuerdo este es un programa netamente entretenimiento el futuro no está escrito usted lo escribe con base en las decisiones que toma e indudablemente lo que usted haya hecho en su vida pues va a proyectarse también hacia su futuro si hay que cambiar algo cámbielo si hay que tomar decisiones tómelas este es el momento para eso no posponga lo que debe hacer y como dice la abuela bruja al mal paso darle prisa no hay un futuro pero hay millones y millones de alternativas usted elige cual quiere tomar para alcanzar una meta un ideal la libertad de tener éxito o fracasar es netamente suya pero de vez en cuando las malas amistades crean influencias negativas que cambian los destinos lamentablemente no la brujería ha existido desde siempre y eso transforma destinos la espalda la energía de una persona con otra esas frecuencias de onda de vibración pueden coartar su vida y también pueden estimularla no igual que la suerte esos serán los temas que estarán en los podcast exclusivos de radio cronos bien hagamos una pequeña petición a todos los seres de la antigüedad que se dedicaban a las viejas artes interpretativas que nos den permiso de utilizar este viejo oráculo nos iluminen con esa gran sabiduría que poseían y aumenten nuestra intuición para mirar las sombras del futuro luna de cuarto creciente hacia plenilunio otoño luna de cuarto creciente hacia plenilunio primavera en el hemisferio sur me permito recordarle que este es un oráculo estacional basado en la estación la influencia de ésta sobre el ser humano y al igual que las fases lunares confiando en que esta petición sea aceptada como de costumbre le damos tres golpecitos y abrimos este oráculo y miremos las sombras que deparan para los diferentes nativos de las estaciones durante el año el primer signo que nombro corresponde al hemisferio norte el segundo signo corresponde al hemisferio sur iniciamos el otoño con leo y acuario y posteriormente el otoño en el hemisferio norte no leo en el hemisferio norte acuario en el hemisferio sur y cuando iniciamos la primavera será diferente lo contrario acuario en el hemisferio norte con los nativos de leo en el hemisferio sur en este momento los nativos de leo del hemisferio sur están en primavera por eso el horóscopo planetario no tiene influencia en el hemisferio sur vámonos con el oráculo nativos nativos del otoño es una semana bien interesante para muchos nativos de este signo del zodiaco leo y acuario las energías están en su punto máximo usted puede entrar en conflictos muy rápidamente y en inestabilidad emocional usted puede entrar en conflictos muy rápidamente con la inestabilidad emocional pasar de un estado a otro estar feliz luego triste emociones encontradas sentimientos encontrados el ambiente doméstico se puede presentar tenso incómodo algo fastidioso y esto genera en ustedes esas actitudes normales de los nativos de leo que son explosiones y tendencia a escapar a huir a correr y alejarse esto puede generarle una serie de situaciones complicadas ya que si usted no controla sus emociones puede llegar a ser altamente hiriente y ofensivo leo autocontrol para estos días manejo de emociones económicamente hablando su economía puede verse sacudida por un evento inesperado que puede llegar a requerir que gaste ahorros debe mirar las cosas muy bien nativos de leo evitar las aventuras económicas y los atajos hay que ser consecuente en este momento le pueden ofrecer ganancias supremamente altas eso es mentira y paralelo con ello se puede presentar alguna situación donde deba disponer de algún dinero de forma inmediata tenga cuidado que no sea una estafa afectivamente hablando pues es una semana de mucha pasión el amor los placeres la lujuria la locura va a depender de su estado de ánimo indudablemente también de su pareja pero los deseos van a estar a flor de piel aproveche este momento para buscar el diálogo la reconciliación y aclarar determinados puntos de vista que pueden estar generando conflictos en su relación pareja nativos de astreo delfos quienes cumplen años del 19 al 27 de agosto bueno quienes cumplieron años astreo controle sus emociones no se deje llevar por influencia de las personas trata de manejar las cosas con calma sin entrar en conflictos con todo el mundo su punto de vista si bien puede ser valedero no quiere decir que sea la realidad su terquedad característica de ustedes puede llevarlo a imponer una cantidad de cosas donde probablemente esté equivocado o equivocada debe manejar con muchísima sutileza su actitud frente con las demás personas con las que se desenvuelve los reproches van a aparecer en los próximos días no se desgaste en discusiones estériles que no llevan a nada es preferible la soledad y el silencio económicamente estable pero con una oportunidad tal vez es única para los nativos de astreo y de delfos durante los próximos días se abren las puertas a una serie de beneficios no se vaya a vencer tan rápido probablemente el día que usted renuncie al otro día alcanzaría el éxito empodérese un poco más de lo que tiene y de lo que desea su vida económica tiende a cambiar hacia lo positivo y al crecimiento pero dependerá de la constancia que usted tenga va por buen camino afectivamente hablando el oráculo le manda un mensaje para todos los nativos de astreo y de delfos disfrute y no se complique la vida así de simple nativos de virgo piscis en el hemisferio sur feliz cumpleaños para los nativos de el otoño una semana tranquila relajada para los nativos de virgo sin grandes altibajos sin grandes cambios mucha energía es el momento donde los nativos de virgo deben abrir un poquito la puerta a las pasiones a la locura a disfrutar un poco más de la vida dejar las cinco rígides que los caracteriza y entrar un poquito en ese mundo de emociones de placer de disfrute y de goce es una semana relativamente tranquila para ustedes aunque con un poquito de decepción ya que espera más de la gente que le rodea pero muy poca gente se acordará de muchas cosas no le pare bolas a lo que hagan o dejen de hacer las personas cercanas disfrute su vida al máximo el ambiente doméstico se presta y está propicio para generar nuevas ilusiones y nuevos deseos económicamente estable con tendencia un poquito a la alza pero debe revisar muy bien sus finanzas nativos de virgo no se vaya a los extremos del derroche es prudente que analice las cosas con cabeza fría evite asumir responsabilidades que no le competen y no le pertenecen económicamente le recuerdo que el dinero no tiene amigos no tiene familia y todo el mundo lo desea afectivamente hablando virgo piscis de vez en cuando entre a la obscuridad y trate de vivir una pasión un poco más profunda en el fondo de su alma está escondida nativos del equinocho del otoño haz la diosa haz y arries el cíclope constructor de las herramientas deseos quienes cumplen años del 19 al 27 de septiembre muy parecido con los nativos de virgo una semana más o menos tranquila relajada sin grandes cambios sin grandes altibajos nos acercamos a ese punto del equilibrio del equinoccio del otoño y de la primavera no cambian muchas cosas entre la semana anterior y esta para ustedes más el aumento de la pasión de la atracción y ese deseo de crear ilusiones nuevas hacia el futuro es probable que usted tenga unas ideas increíbles las cuales debe plasmar no le dé miedo no piensa en el fracaso trate de exigirse un poco más no vaya a renunciar económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando trate de disfrutar las pasiones de la vida no se niegue el amor la sensualidad la sexualidad todo eso forma parte de la existencia disfrútera vívala nativos del final del otoño libra aries no hay muchos cambios para los nativos de libra igual estamos en un punto de equilibrio entre la noche y el día y no hay una influencia muy marcada los cambios que promueven los nativos de libra sobre su vida son benéficos todos los cambios son buenos y se abren las puertas a otro tipo de aventuras esa es la ventaja de cambiar de reflexionar de trasladar de tener una mirada una visión distinta y hacerlo recuerde que la vida no cambia uno es el que cambia la perspectiva de lo que está viviendo es muy distinto estar viviendo hoy en determinada ciudad colombiana en determinada situación económica y de pronto esta noche viajar a Miami mañana a las 10 de la mañana comenzar una nueva historia en Miami otra ciudad otro tipo de gente otro tipo de momentos otro tipo de vida la vida es la misma no solo se cambia la óptica la perspectiva muy bien para los nativos de libra y de aries este es un excelente momento para hacer esas modificaciones que sin duda redundarán en beneficios económicamente estable con tendencia a la alza wow eso está muy bien para nativos de librarías y afectivamente hablando usted debe evaluar qué es lo que quiere hacer libra tiene uno de los problemas más raros del zodiaco es esa balanza en ocasiones viaja demasiado hacia el futuro se queda en el presente o tiene una gran tendencia a regresar al pasado y en esa posición se mantiene nativos de pegaso vulcano quienes cumplen años del 19 al 26 de octubre muy similar con los nativos de librarías estamos llegando a ese punto de equilibrio entre oscuridad y luz y la influencia es muy pero muy parecida los cambios los traslados la visión nueva los despojos son benéficos para esta semana de cuarto creciente Pegaso no se complique su salud debe ser evaluada con mucho cuidado usted puede estar somatizando situaciones mentales y afectivas o emocionales y proyectándolas como alguna alteración física debe ser consciente en qué condiciones se encuentra su alma su espíritu y su cuerpo económicamente estable con tendencia a la alza atraviesa por un muy buen periodo afectivamente hablando lo mismo que librarías pegaso y vulcano final del otoño una gran tendencia a volver al pasado usted lo piensa me permito recordarle que las segundas partes nunca han sido buenas el asunto con ustedes es que ustedes no tienen segundas partes ustedes tienen es una continuidad continuidad con un tipo de pausas donde hay ausencias pero vuelve y se sigue hay que pensarlo y disfrútenlo nativos del invierno escorpión Tauro semana muy calmada semana muy relajada para ustedes con muy buenas visiones hacia el futuro escorpión cumpla las tareas que usted se ha comprometido a realizar cumpla con las responsabilidades que se tienen vaya un paso adelante se le está acumulando una cantidad de trabajo y deje de prometer lo que no puede cumplir en este momento escorpión Tauro va a llegar el cobro de esas promesas y esto puede llevarle a estadios emocionales alterados y una serie de conflictos que se van a presentar innecesariamente controle sus emociones escorpión sus explosiones pueden llegar a ser altamente agresivas por la influencia de la luna y de la estación maneje las cosas con calma y póngale orden a su vida económicamente estable no sube no vaga pero puede sufrir algún tipo de pérdida por descuido afectivamente hablando disfrute de la pasión de la temporada pero no se vuelva posesivo posesiva ya que los celos pueden dañar su relación nativos de ofioco Apus quienes cumplen años del 19 al 26 de noviembre ofioco usted está en un periodo de trance atravesando por una penumbra extraña benéfica donde se abren muchas puertas y se siente que la vida de alguna forma es más benigna con ustedes aproveche este buen momento por el cual está atravesando para lograr conquistar aclarar arreglar armonizar las situaciones de su vida el ambiente familiar puede llegar a convertirse en un problema debido con las dependencias emocionales y económicas de quien le rodea ofioco usted debe evaluar con mucho cuidado hasta donde debe llegar su responsabilidad de lo contrario usted estaría asumiendo una serie de situaciones que no le competen usted es muy noble y puede dejarse llevar por emociones equivocadas económicamente estable con tendencia a la alza y afectivamente hablando disfrute de esa pasión pero fiuco sea reservado reservada discreto o discreta a la única persona que le debe importar lo que usted hace es a usted no más nativos de sagitario Géminis en el hemisferio sur el quirón las libélulas que empiezan a desaparecer en el horizonte del atardecer del otoño cuando se refugian en su propio mundo igual que no es el quirón no que trepa las altas montañas y se esconde detrás de la niebla sagitario ese misterio que le envuelve a usted ahora se torna más poderoso y puede llegar a crear generar controlar todo lo que usted quiera sin maneja sus energías y sabe controlar su mente y su pensamiento no caiga en las tentaciones tampoco se preste para entrar en conflictos de forma inesperada la familia o el ambiente doméstico se pueden convertir en chantaje tenga el cuidado con eso económicamente estable con tendencia a la alza y afectivamente hablando lo mismo esta es una temporada para disfrutar para gozar para tratar de encontrar las mieses del amor pero sea reservado sea reservada nativos de aetoc Draco quienes cumplen años del 18 al 26 de diciembre si usted se deja llevar por emociones pasajeras y entrar una serie de conflictos emocionales consigo mismo va a perder el norte la dirección trate de no darse látigo no se complique no se atormente por las situaciones que está atravesando a etoc usted la representación real del ave fénix tiene esas capacidades de destruirse y volverse a construir y de una forma impresionante así que no le de trascendencia a las cosas que no puede controlar es mejor dejar que todo pase económicamente estable con tendencia a la alza maneje su economía y redireccione también sus responsabilidades puede tener enemigos cercanos que estén interesados en su dinero cuidado con eso revise las cuentas afectivamente hablando usted es la única persona que puede definir con quién quién quiere estar o no nadie le puede obligar así que aetoc Draco mire con sabiduría nativos de Capricornio cáncer una mezcla de melancolía sensibilidad algo de sensaciones encontradas le puede llevar a un estado emocional cuasi que deprimido o deprimida pero esto es bueno esto le permite tener inspiración para mirar lo que quiere cambiar para proyectarse no se queden nativos de Capricornio amarrados en un establo así es la cabra de Capricornio si a la cabra de Capricornio la amarran en un establo ahí se queda no se mueve convierte de eso en una zona de confort y le da miedo salir al contrario la cabra Montes es tan poderosa que asciende riscos casi verticales para subir a la cumbre de las montañas a degustar de la hierba prohibida pero si está en usted Capricornio usted elige si quiere luchar por ustedes si quiere salirse de esa zona de confort si quiere alcanzar otras metas y otros ideales usted debe pensar cuál es la compensación que obtiene para todo lo que entrega recuerde el principio correspondencia de la naturaleza y de la magia algo por algo pero Capricornio usted no puede dar todo y tener la canasta vacía solamente piénselo y no lo justifique con emociones y sentimientos que no corresponden con la realidad económicamente estable no sube pero podría estar muchísimo mejor Capricornio a veces hay que soltar esa canasta de piedras y llenarla de algo más efectivamente hablando sería un buen momento para que dialogue con con su pareja y aclaren diferentes situaciones que se están presentando de recuerdo que usted es un ser humano que no debe permitir limitaciones impuestas por otro ser humano nativos de uno Cargay Lira quienes cumplan años del 15 al 23 de enero básicamente esta va a ser una semana para ustedes de concentración en una cantidad de responsabilidades de cumplir con una serie de metas cualesquiera que éstas sean y donde debe entregar el máximo de sí mismo al 1000 por ciento su vida puede verse enfrentando una serie de situaciones benéficas pero muy difíciles que se presentarán durante los próximos días de esta luna de el cuarto creciente aproveche un cargay usted tiene el poder dentro de sí y la fuerza para emprender cualquier aventura y esto puede convertirse en una aventura increíble para su vida llegan sorpresas de la misma existencia y su destino puede cambiar en un momento económicamente estable con tendencia a la alza afectivamente hablando disfrute de esa intensa pasión que le acompaña y trate de vivir al máximo ahora nos vamos para el hemisferio sur allá están en primavera nativos de acuario en el hemisferio norte los nativos de acuario nacen en la primavera los nativos de leo del hemisferio sur allá están en primavera acuario leo nativos de la primavera pues empiezan a entrar ustedes en una vibración increíble donde llega la abundancia los mensajeros de la suerte las cosas se abren como una flor y esta luna de cuarto creciente es hiper mega motivadora para ustedes es un momento que vale la pena aprovechar en los próximos días serán y estarán acompañados de buena fortuna usted sentirá que las cosas fluyen y que puede avanzar a pasos gigantescos en sus proyectos pero acuario el problema que ustedes tienen es que son muy buena gente muy serviciales ayudan demasiado entregan mucho decir renuncian a su vida por otros vuelvas un poquito egoísta piensen usted mire las cosas para usted y aléjese sería muy bueno que los nativos de acuario y de leo durante esta semana de cuarto creciente traten de reflexionar cuánta gente depende de ustedes y a cuento de que mire eso y saque conclusiones económicamente estable puede estar muchísimo mejor y tiene unos proyectos increíbles hacia el fin de año los cuales debe cristalizar y convertir en realidad le puede ir muy bien afectivamente mire leo dentro de usted se esconde una locura de pasión de energía de entrega de disfrute no se vaya a negar este otoño disfrutar de la pasión nativos de delfos astreo quienes cumplen años del 17 al 24 de febrero delfos este es un momento que usted debe manejar con delicadeza con cuidado día y noche luz y oscuridad donde usted puede llegar a tomar decisiones supremamente equivocadas por influencia de terceras personas su gran capacidad de amistad de socializar de entregar vuélvase desconfiado vuélvase desconfiada porque usted ocurre en una serie de cosas supremamente increíbles precisamente por ello esta es una semana para que tenga cuidado con las cosas que llegan a su vida ofrecimientos y tentaciones sea prudente que contesta quien contesta que dice y hasta donde se compromete sea cauto con este tipo de influencias el ambiente doméstico puede ocurrir lo mismo y puede terminar ejecutando una acción de la cual después se arrepienta sea cuidadoso con eso económicamente estable con tendencia un poquito a la alza pero alza es salsa afectivamente hablando nativos de delfos y astreo tenga cuidado con las tentaciones nativos de pisis virgo una semana que le va a encantar a los pisianos una semana donde la vida parece sonreírle pisis hay cosas que usted dejó en el pasado que están dando fruto búsquelas encontrará una respuesta objetiva a su vida no se complique tanto y aléjese de la familia todo cuanto pueda evite las confrontaciones los conflictos las incomodidades y las discusiones que durante estos días se pueden presentar de una manera más repetitiva y seguida la enfermedad de una persona cercana y de forma inesperada puede llegar a causarle pánico incomodidad y algo de miedo no asuma responsabilidades que no le competen piscis se abren las puertas a una muy buena alternativa del futuro y económicamente usted debería pensar seriamente en volverse independiente les iría muy bien a muchos pisianos que empiecen a construir una empresa que empiecen a mirar otras alternativas que hagan un cursito de marketing y empiecen a construir algo para ustedes mismos efectivamente hablando la palabra clave del oráculo para todos los nativos de pisis y de virgo del hemisferio sur se llama dilema usted puede estar atravesando por un serio dilema y por algún tipo de desilusión de algo que esperaba que fuera y no es nada más esto puede llegar a causarle algo de pena algo de dolor algo de tristeza y sin sabor trate de manejarlo y le recuerdo que en el mundo del destino las señales se deben escuchar no es lo que pierde es de lo que se salva nativos de arries y la diosa haz quienes cumplen años del 17 al 24 de marzo en el equinocho de primavera arries son los cíclopes que construyen las armas mágicas de los dioses del Olimpo tienen una capacidad impresionante a nivel creativo y un temperamento bastante fuerte que puede llegar a ser altamente explosivo por momentos y esta semana puede llegar a ser de esa forma aunque se puede sentir oprimido limitado algo de tristeza nostalgia y de preocupaciones nativos de arries y de la diosa haz manejen sus emociones con mucha calma y eviten las confrontaciones innecesarias en el ambiente doméstico se le recomienda que tenga mucha prudencia o cautela con el elemento fuego se puede presentar por algún con acto de incendio o alguna situación durante los próximos días con este elemento el ambiente doméstico se puede tornar algo incómodo y fastidioso económicamente estable no sube no vaga pero usted tiene unas grandes ideas que podría estar mejor afectivamente hablando la pasión no es posesión deje libre el amor sin colocarle ataduras nativos de aries libra final de la primavera esto va a ser súper complicado para aries libra vulcano Pegaso es una semana de mucha fuerza mucho poder energético clímax del otoño clímax de la primavera y aries que es supremamente aventurero y supremamente osado puede llegar a tomar decisiones y a comprometerse donde no debe aries no asuma riesgos que usted no puede medir no puede controlar puede llegar a tener algún tipo de evento que cambie el rumbo de su vida analice las cosas con cuidado no se vaya a los extremos controle la gran pasión que tiene y por favor no vuelva a abrir puertas del pasado que ya están cerradas si lo hace va a tener que lidiar otra vez con situaciones muy complicadas económicamente estable podría estar mejor afectivamente hablando indudablemente aries ustedes son el primer signo del zodiaco y la pasión es una característica suya total disfrute las pasiones nativos de vulcano Pegaso quienes cumplen años del 17 al 23 de abril esta es una semana para los volcanes que se apacigüen que se calmen que se controlen que piensen con cuidado ustedes pueden estar sintiendo muchísima presión externa responsabilidades compromisos trabajos influencias que llegan casi que a enloquecerle que se hace en ese caso no contestar no hacer absolutamente nada más que dedicarse a auto construirse y a estabilizarse vulcano si usted llega a ser explosión no tiene micro explosiones sin controlar sus sentimientos sus emociones y su razón lo único que va a hacer es empeorar todo sugerencia todas las personas nacidas entre el 17 y el 23 de abril esta semana deben tener muchísimo criterio en lo que van a hacer si usted tiene una explosión grandísima va a ser un problema gravísimo si tiene micro explosiones pues va a tener una cantidad de micro problemas que a la larga son peores que una gran explosión económicamente paila una semana que debe pensar con mucho cuidado en su economía restablecer el costo-beneficio y mirar que usted tenga la compensación que realmente merece no vaya a tomar atajos afectivamente hablando vulcano Pegaso las pasiones son buenas pero hay que saber a dónde las lleva el pasado puede volver a su vida como una sombra o como un fantasma como una sombra sería una compañía ideal como los amantes que están en la obscuridad y se encuentran para amarse el pasado que vuelve como un fantasma va a llegar a una sola cosa a molestarle la vida ya incomodarle piénsalo nativos de el verano el verano está lejísimo pero muy lejos en el hemisferio sur todavía falta el final de la primavera y en el hemisferio norte falta el final del otoño falta todo el invierno falta toda la primavera para que vuelva a llegar el verano así que la influencia esta semana para ustedes no es tan marcada tauro escorpión algo de tristeza melancolía aburrimiento jartera para nativos de tauro y una serie de sentimientos encontrados a pesar que usted es un increíble anfitrión puede tener la necesidad de la soledad esta semana no va a estar muy bien que digamos para atender visita quiere alejarse quiere aislarse quiere mirar las cosas desde otra perspectiva aumentando en ustedes ese poder de la territorialidad y esto puede llevarle a episodios de mal genio incomodidades a algo de fastidio y llegar a ser altamente autoritario económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando a pesar de la temporada se podrá presentar muy frío incómodo y gélido sus sentimientos bueno dependerá muchísimo de su pareja nativos de apos o fiuco quienes cumplen años del 18 al 24 de mayo aislamiento soledad pensamientos algo de negatividad puede llegar a acompañarle su mente durante los próximos días de cuarto creciente esa sensación de inestabilidad y como de abandono que puede llegar a sentir es normal durante esta temporada su energía puede estar muy baja y sentir que no tiene alientos que no tiene fuerza y que nada le importa trate de superar eso buscando alternativas situaciones que le brinden un poquito de serotonina un poquito de adrenalina le ayudaría muchísimo de lo contrario el ambiente se va a poner tenso desorganizado y abandonado no lo haga económicamente estable no sube no baja y afectivamente hablando usted debe replantear muy bien las cosas con su corazón dialogar con su corazón aclararle a usted mismo qué es lo que realmente quiere porque está permitiendo lo que permite es su responsabilidad nativos de géminis sagitario para esta semana el oráculo resalta una sola cosa para todos los nativos de géminis y sagitario esté pendiente de su salud géminis revise su salud revise el peso que tiene revise los síntomas que puede estar llegar a sentir durante los próximos días de cuarto creciente hacia la luna llena para muchos nativos de este signo del zodiaco pueden llegar a sentir pesades malestar dolor de cabeza migraña ansiedad nerviosismo acompañado de tristeza esto también puede ser síntomas de algo que esté fallando probablemente en el hígado debe mirar también cuál es su dieta y el consumo de alimentos géminis está acumulando muchísimas energías dice el oráculo para las personas nativas del solsticio del verano hay que estar y tener en cuenta de esa advertencia mire cómo se siente y si tiene algún tipo de síntoma trate consultar con su médico económicamente estable no sube no baja afectivamente hablando sería prudente que usted trate de dialogar con su pareja cuál es el proyecto futuro y cuál es el constructo no es un buen momento para los embarazos nativos de géminis y sagitario dice el oráculo no nativos de draco aetoc quienes cumplen años bajo el solsticio del verano del 19 al 25 de junio exactamente igual que géminis por favor cuide su salud ante todo su piel nativos de draco y aetoc esto tiene una razón de ser lógica el aumento de los estrógenos y el aumento de la testosterona pueden hacer que afloren enfermedades desconocidas o que están dormidas en el caso de los nativos de géminis probablemente el hígado en el caso de los nativos de draco y aetoc probablemente la piel algún tipo de dermatitis escamación puede llegar a suceder durante los próximos días debe manejar y estar pendiente de este tipo de energías dependiendo de sus hormonas igual puede sufrir de dolores de cabeza problemas digestivos e insomnio algo que es difícil de manejar económicamente estable no sube no baja y afectivamente hablando deje quieto su relación pareja durante los próximos días concéntrese en lo que usted está viviendo nativos de cáncer capricornio concéntrese en su salud pero no se exceda nativos de cáncer ustedes se van a los extremos está acumulando demasiada tensión nerviosa exigiéndose demasiado por cumplir cáncer bajen el volumen si bien usted tiene un gran sentido de la responsabilidad y cuando se compromete quiere hacer todo también es prudente que sea medido en ello o estará poniendo en riesgo su salud cáncer maneje las cosas con un poquito de calma dedíquese un tiempo para usted reevalúe las situaciones costo-beneficio y trate de buscar ayuda el ambiente doméstico podrá presentarse de forma algo hostil en los próximos días para de manera las cosas con calma y controles su temperamento económicamente estable no sube no baja y afectivamente hablando no tiene tiempo para el amor cáncer capricornio saquen un tiempito a las pasiones no es la cantidad de tiempo es la calidad del tiempo con la cual comparte nativos de vida un local hay quienes cumplen años del 20 al 27 de julio nostalgia tristeza abandono miedo sensaciones de aburrimiento deseos de cambiar el mundo usted tiene que pensar que quiere hacer lira usted tiene episodios muy positivos durante el año y tiene otros momentos de unos bajones muy impresionantes se entusiasma se estimula por muchas cosas y después desciende una vez más no esto tiene una historia con con el inframundo de Hades y las estaciones también es una historia muy interesante después se la cuento entonces los nativos de lira tienen esa representación de sus estados de melancolía la lira es el instrumento que tocaba Orfeo allá en las puertas del inframundo esperando a que su amor saliera y recuerde que el amor de Orfeo después es de donde nacen las estaciones entonces el ira tiene ese tipo de episodios muy marcados a veces melancólico a veces alegre y esta es una temporada cuando empieza a llegar la oscuridad que puede entrar en ese estadio de negación de pesimismo y pierde el encanto y el estímulo para seguir luchando en poderes el ira dentro de ustedes está el poder trate de vivir al máximo económico económicamente estable no sube no baja y afectivamente hablando ni se le vaya a ocurrir lida y uno cal jai volver al pasado lo que pasó pasó la puerta que quedó cerrada deje la cerrada no vaya a enviar ese mensaje puede terminar otra vez creándose un problema y la situación se le puede complicar cálmese un poquito que ya viene una buena temporada para ustedes después de que pase el otoño y llegue la noche hacia el mes de octubre sus emociones cambiarán sustancialmente quiero invitar a todos los oyentes el ritual del amor en wicca full regalos quiero invitarlos a todos a ofiuco store una pulsera súper especial con una poción mágica de brujas los invito en colombia y fuera de colombia para que se comuniquen también con wicca girardot zafiria nuestra sede en bogotá para restablecer las energías igual en miami zen una invitación para todo el mundo y ya casi llega mente mística nos vamos a trastear para mente mística después les cuento un abrazo para todo el mundo feliz semana nos vemos a usted ha llamado la atención este tipo de podcast le gusta el mundo de la magia ha llegado al final pues bien nosotros queremos premiar el tiempo que usted gasta en escuchar este tipo de comentarios queremos hacer algo wicca la escuela de la magia tiene una colección de libros de magia bastante amplia y fuera de eso una serie de productos pociones amuletos talismanes cosas que le pueden ayudar a mejorar su energía y su suerte vamos a hacer un sorteo entre las personas que compartan estos podcast escribiendo un comentario y adicionando un emoji hay un emoji especial para este tipo de cosas un fantasmita de esos que hay ahí entonces se identifica con un fantasmita o con un murciélago o con algo del mundo de la magia estaremos sorteando libros amuletos talismanes estaremos sorteando elementos del mundo de la magia y todo lo que tiene que hacer es colocar en qué lugar del mundo nos sintoniza compartirlo de pronto algún comentario de estos puede ayudar a alguien a reaccionar y a cambiar su vida y transformar su destino quiere participar lo invito para que lo haga ya un comentario un fantasmita estoy en tal ciudad y lo compartí y ya eso es todo muchas gracias